Un animal esponjoso que provoca abrazar, que se ve adorable a simple vista, pero que tiene una actitud muy peculiar que hará que tu atención se pierda. La alpaca, del quechua alpaca, paco a través de la aimara alpaca, vicugna pacos, es una especie doméstica de mamífero artiodáctilo de la familia camelidae. Evolutivamente está emparentada con la vicuña, aunque en las poblaciones actuales hay una fuerte introgresión genética de la llama, lama glama. Su domesticación se viene realizando desde hace miles de años. Podemos encontrar restos arqueológicos de la cultura mochica del Perú con representaciones de alpacas. Las relaciones entre la alpaca y los demás camélidos sudamericanos han sido controvertidas durante muchos años. En los siglos XVIII y XIX, cuando recibieron nombres científicos, se creía que la alpaca era descendiente del guanaco, lama guanicoe, y fue denominada por ello lama pacos, ignorándose sus similitudes con la vicuña, vicugna vicugna, tanto en tamaño, como en la lana y la dentición. Su clasificación se complicó tras comprobarse que las cuatro especies de camélidos sudamericanos pueden cruzarse entre sí y dar descendencia fértil. No fue hasta el siglo XXI que, gracias al desarrollo de las técnicas de análisis de ADN pudo demostrarse finalmente que la alpaca y la vicuña están estrechamente relacionadas, y que el nombre científico correcto es vicuña pacos, si bien se detectó en sus poblaciones un porcentaje de su genoma mitocondrial ADN proveniente de la llama. Se distribuyen en puntas, rebaños o manadas, numerosas que pastan todo el año en la cuna y las recetas de los Andes, el norte de Argentina, el oeste de Bolivia, noreste de Chile, desde Ecuador y en los Andes del Perú, país que posee la principal población de la especie, siempre a una altitud aproximada de 3.500 a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Desde el siglo XXI, también hay criadores de alpacas en Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Las alpacas pesan entre 45 y 77 kilogramos y su altura en la cruz es de 90 centímetros, superadas levemente por la vicuña, su ancestro. La estatura de la alpaca es considerablemente menor que la de la llama, compartiendo con esta y con el camello el hábito de escupir, utilizado para mostrar agresividad o como método de defensa. No se utilizan como animales de carga, como las llamas. Han sido seleccionadas para la producción de fibra, cuyo diámetro varía de 12 a 28 micrómetros, las cuales son muy utilizadas para confeccionar prendas de excelente calidad. Existen dos razas de alpaca, las que se diferencian por las características externas de su fibra. Juacalla. La fibra de la juacalla crece en forma perpendicular al cuerpo de la alpaca, posee densidad, suavidad, lustre, rizos, crimp, que le confieren un aspecto esponjoso, las mechas de fibra son más cortas en comparación con la suri, con ausencia de suarda que es propio del ovino. Suri. La fibra de la suri crece en forma paralela al cuerpo de la alpaca, formando rulos independientes a través de todo el cuerpo a manera de los flecos del mantón de las mujeres altoandinas, posee densidad, suavidad, ilustren mucho más notorios que en la de la juacalla, confiriéndole un aspecto sedoso y brillante. Alpaca versus llama, ¿te cuesta distinguirlas? ¿Te preguntas cuáles son sus diferencias? Estas son las principales diferencias entre llama y alpaca. Tamaño. Es la más evidente y fácil de reconocer, al menos cuando nos encontramos frente a ejemplares adultos. La llama es bastante más grande que la alpaca. Mientras que una alpaca mide unos 90 cm de altura hasta la cruz, la llama puede alcanzar los 120 cm. Esta diferencia se acentúa si añadimos la longitud de su cuello, que hace que una llama adulta fácilmente pueda ser más alta que un humano. Además, las llamas son también mucho más pesadas, mientras que una alpaca rara vez supera los 60 kilogramos, una llama adulta puede alcanzar los 150 kg. Morfología. Las patas de la alpaca son más cortas dada su menor altura y su cuello es también algo más corto. Además, las alpacas tienen un cuerpo más redondeado y compacto, mientras que las llamas resultan más alargadas. La diferencia de potencia física entre ambos animales es muy fácil de ver. Morro y orejas. Las alpacas tienen el morro bastante más corto que el de las llamas, que es más pronunciado y fino. Del mismo modo, las orejas de las alpacas son de una forma más redondeada, mientras que las de las llamas resultan más largas. Pelaje de la llama y la alpaca. Ambas especies producen una gran cantidad de lana, pero de un tipo fácil de distinguir. Mientras que la lana de alpaca es ligera y muy esponjosa, de gran valor comercial, la de las llamas resulta más áspera y basta, menos suave a la vista y al tacto. Comportamiento. La última de sus principales diferencias es su carácter. Tanto la llama como la alpaca son animales domesticados, pero las alpacas son mucho más tímidas y probablemente huirán o se alejarán ante desconocidos. Las llamas, en cambio, son mucho más tozudas y extrovertidas, atrevidas incluso. No conviene nunca molestar a ningún animal, pero alterar a una llama tiene más posibilidades de acabar con alguien incauto cubierto de saliva o, peor, coseado. Y ahora, ¿crees que las llamas y las alpacas son iguales? Probablemente sabrás distinguirlas la próxima vez que veas una.